Bienvenidos nuevamente a la Academia Rubiños y en esta ocasión estaremos hablando del tema de promedios. Bueno, les diré que promedios es más o menos una cantidad representativa. ¿Representativa de qué? De un conjunto de valores. Más o menos, si tienes un conjunto de valores y quieres de alguna manera representarlos todos ellos mediante una sola cantidad, a eso se les suele indicar con el nombre de promedio. A ver, por ejemplo, imaginemos, o como sabemos, en secundaria, por ejemplo, los alumnos de primera secundaria, la mayoría son aproximadamente de 12 años. Es un promedio, porque no necesariamente todos son de 12 años en un salón de primera secundaria. Algunos serán de 13, otros de 14, quizás de 15. ¿De acuerdo? Pero el promedio más o menos es 12, ya que la mayoría de los alumnos tienen esa edad. Están más o menos bordeando esa edad. Algunos quizás serán menos, no, 11 quizás. Entonces, pero el promedio sería aproximadamente 12. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el promedio, por esa razón, también sería aproximadamente una medida de tendencia central. ¿Por qué? Por la razón de que, recuerden, como el ejemplo, si tenemos varias edades de varios alumnos en un salón, ¿sí? Entonces, imaginemos de maestro secundario que ya hemos dicho que los alumnos tienen aproximadamente 12 años, ¿no? Te voy a hablar a algunos que tendrán 11 y otros que tendrán más, no, 14, 15. Pero aproximadamente el promedio será 12, ¿no? Entonces, el promedio siempre está entre el, o sea, es mayor que el menor valor y menor que el mayor valor. ¿De acuerdo? Ese es el promedio. Pero, ojo, no siempre será mayor y menor. También puede darse el caso de que sean iguales. Ya que si de repente, ¿no? Todos tienen 12 años, ¿no? Todos tienen 12 años, entonces el promedio será también 12. ¿De acuerdo? Entonces, todos los datos serán iguales, ¿no? Por esa razón se puede cumplir también la igualdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es a lo que se le llama promedio. Por esa razón, como está siempre entre el menor y mayor valor, también se le suele llamar una medida de tendencia central. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente, también tenemos varios tipos de promedio. Por ejemplo, el promedio aritmético. ¿Cómo es esto del promedio aritmético? Bien. Les diré que este tipo de promedio se define como el cociente entre la suma total de datos, datos, ¿sí? La suma de datos, perdón, la suma de datos, y el número total de datos. ¿Qué datos vas a sumar aquí? Por ejemplo, ¿no? Si en un salón tú quieres averiguar la edad promedio de los alumnos, acá sumarás las edades de todos los alumnos entre el número total de alumnos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres, a ver otro ejemplo, averiguar las notas de un salón, ¿no? Las notas de un salón, colocarás aquí la suma total de todas las notas del salón entre la cantidad de alumnos del salón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a eso llamamos promedio aritmético y también se le suele llamar media aritmética. ¿De acuerdo? Muy bien. En algunos problemas solamente te va a indicar, por ejemplo, calcular el promedio de tal, ¿no? De tal situación. Entonces, si te dicen solamente promedio, tú tienes que automáticamente asumir que es un promedio aritmético. Bueno, más adelante vamos a ver lo que es el tema de promedio geométrico, promedio aritmético y promedio ponderado, ¿no? Para esos casos tendrán que ya especificar de qué tipo de promedio que esté, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, para más o menos que se entienda esto, a ver un ejemplito, a ver un ejemplito. ¿Qué nos dice, ah? Ahora, dice, el promedio de edad de 18 hombres es 16 años. Ajá. Muy bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, le hemos llamado a la suma de las edades de los varones, ¿no? Hombres, llamamos los varones. Sumatoria B, suma de las edades de las mujeres, sumatoria M, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el promedio de edad es de 18 hombres, o sea, de 18 varones en 16 años. O sea, la media aritmética de las edades de los varones será la suma de todas las edades de los varones entre la cantidad de varones, ¿no? Que en este caso son 18 hombres, 18 varones. Dice que esa media aritmética, ese promedio, es 16, ahí está, 18 años, ¿no? Muy bien. Además, te dicen, la edad promedio de 12 mujeres es 14 años. Tendrías que sumar todas las edades de todas las mujeres, ahí está, la sumatoria de las edades de las mujeres, sumatoria M, entre la cantidad de mujeres. En este caso nos dicen que son 12, ¿no? Y nos dicen que ese promedio de edades es 14, ahí está. Muy bien. Te piden calcular el promedio del salón. ¿Cómo es el promedio del salón? Entonces, es lo que puedo decir que el promedio del salón será la suma de toda la ciudad de todos los alumnos, tanto varones como mujeres, entre el total de alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, será la suma de toda la ciudad de todos los varones, más la sumatoria de la ciudad de todas las mujeres, entre la cantidad total de alumnos. Que en este caso, de varones son 18, ¿no? Y de mujeres son 12, más 12. ¿De acuerdo? Ya así es. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar datos. La cantidad de varones, bueno, la suma de las edades de los varones, ¿cuánto será? La suma en total, ¿no? La suma en total. Bueno, voy a hablar de aquí. La suma en total de las edades de los varones, ¿cuánto será? El 18 que pasamos a utilizar sería 16 por 18, ¿no? Eso me sale 288. ¿De acuerdo? Ya así es. Y ahora, la suma de las edades de las mujeres. ¿Cuántos serán? Multiplico, ¿no? 12 por 14. 12 por 14. ¿De acuerdo? Bien. Y 12 por 14, a ver, sería 168, ¿no? 168. Muy bien. Bien, entonces solamente me queda reemplazar, nada más. Me queda reemplazar. La sumatoria de las edades de los varones, 288. Ahí está. 2, 8, 8. Más la suma de las edades de las mujeres, 168. 168. Entre la cantidad total de alumnos, tanto hombres como mujeres, son 18 más 12, 30, ¿no? 30. Ahí está. Bien, haciendo esa división, sería 288 más 168, 4, 5, 6, ¿no? Entre 30, el resultado 15,2. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería para nosotros el promedio, el promedio de las edades de los alumnos del salón. O sea, tomando en cuenta tanto hombres como mujeres. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, siempre, ¿no? En estos casos, si tú quieres averiguar la media aritmética, ¿no? O el promedio aritmético de algún tipo de dato, siempre sumas todos los datos entre el número total de datos. En este caso, nuestros datos eran las edades de los alumnos de un salón, ¿no? Entonces, sería la suma total de las edades del salón entre la cantidad total de alumnos del salón. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera estamos averiguando nosotros la media aritmética o promedio aritmético de las edades de los alumnos en un salón.